Ja, 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 preocupado, muy preocupado. Preocupadísimo, ¿no? Porque estamos hablando de que avanza el escrutinio, todavía quedan 10 escaños, en el voto directo está ganando Pedro Sánchez al señor Ceijó, algo que nadie se lo esperaba, y al final le van a tener que poner una estatua al señor Tezanos en Cerrat, ¿no? Sí, bueno, en parte el señor Tezanos ha sido una de las piezas de una estrategia de profecías autocumplidas, ¿no? Es decir, el manejar encuestas para que sea más fácil que suceda ese resultado, aunque la pieza fundamental ha sido más la movilización de la izquierda que se ha dado en las últimas semanas. Pero yo quería, por no repetir lo que se está diciendo, yo quería decir una cosa. En primer lugar, sí creo que ese resultado se estrechará, es decir, que seguramente el Partido Popular, bueno, me puedo equivocar, pero creo que, dado que el escrutinio de Madrid va más retrasado, sí creo que quedará algo por delante el bloque, digamos, Partido Popular-Vox, quedará delante que el bloque Partido Socialista sumar. Bueno, es una especulación, sucederá o no sucederá, pero ¿se dan cuenta de una cosa? Un resultado así, hace apenas cinco o diez años hubiera supuesto, sin duda, un gobierno de quien ganara, del Partido Popular, etcétera, apoyándose en una fuerza como el Partido Nacionalista Vasco o como Convergencia. Ahora no. Ahora sabemos que, aunque el Partido Socialista quede, si queda, ¿no?, el bloque del Partido Socialista quede cinco, ocho, nueve diputados por debajo, todos, toda la anti-España, es decir, Batasuna, ERC, etcétera, se sumará para apoyar el gobierno de Sánchez. Es un paradigma que ha cambiado y que ya damos todos por supuesto, lo cual es grave y hace el resultado trágico. En otras circunstancias, no lo haría trágico. Esto es muy trágico por lo que se juega España, lo que significa que haber un gobierno frankenstein, ahora mismo hay, ha ganado el gobierno frankenstein, en todo su sentido. Tendríamos otros cuatro años de gobierno frankenstein, tendríamos referéndums en Cataluña, las vascongadas, tendríamos a los comunistas con sus leyes ideológicas, con sus políticas de destrucción de la economía. A los españoles, ¿qué piensan para votar todo esto? Porque es que ya llevan cuatro años sufriendo una auténtica pesadilla. Y de nuevo dicen, queremos con la pesadilla, queremos ser Venezuela, vamos a ser Venezuela, porque no lo entiendo. O eso, o que haya cogido el señor Tezanos y el señor Sánchez, y haya cogido la cazuela, y haya hecho algo que no debía hacer. No entiendo nada, explíqueme usted. No, hombre, si yo explicara todo esto, sería un sabio, pero la democracia no es una forma de garantizar un resultado acertado, solo es una forma de que los gobiernos y las mayorías se cambien pacíficamente, nada más. No garantiza ni el acierto ni lo contrario. Entonces, bueno, la calidad de la información y de los medios de información es la que es. No estoy diciendo con esto que la gente sea tonta o sea lista, etcétera. Pero, no sé, por ejemplo, anoche estuve yo, hace dos noches, en una cena, y una amiga mía, pues, en fin, que solo se informa por los medios que ve su pareja, bueno, pues, me dijo literalmente que el programa político Evox consistía en quitarse a todos los emigrantes de en medio. Bueno, es un ejemplo, es un ejemplo poco, a lo mejor poco significativo, pero lo que quiero decir con eso es que uno se forma la opinión de la información que le llega, según la información que le llega, ¿no? Y, entonces, bueno, pues, esa información es muy variada y mucha gente, no es que tengamos opiniones distintas, sino que vivimos literalmente en mundos distintos, como en comportamientos estancos, en los cuales nos llega información muy, muy distinta. Entonces, es muy difícil cambiar ese criterio cuando solo te llega una parte de la información o una información sesgada.